Sí, sí, sí. Últimamente estoy melancólico, estoy en plan reviviendo el pasado y todas esas cosas. Eso no me pasa con las ex, pero sí que me pasa con el PES. ¡Yo soy la muerte! Y este vídeo trata sobre PES 2013 de nuevo, pero en esta ocasión os voy a mostrar un PES 2013 completamente renovado. Hay que volver a empezar el vídeo porque así no queda bien esto. Vamos a hablar en serio ya de una vez por todas. Quería mostraros esto desde hace un tiempo. El PES 2013 totalmente actualizado y ahora mismo os quiero pedir si realmente queréis que haga una serie retro de PES recordando ese PES 2013 actualizado, eso sí. Pero chicos, es que lo que vais a ver a continuación vais a flipar con las caras, con todo. Aunque parezca mentira, esto es PES 2013 actualizado, eso sí, al PES 2020. Falta la modificación de los kits. Fijaos que la Juventus aún no lleva su kit de esta temporada. Ahí tenemos a Artur, que ya luce con la camiseta de la Juve. Pedro, que ya luce con la camiseta de la Roma. Mané, fijaos que bien hecho está Mané. Piqué, Messi, ahí lo estáis viendo. Luis Suárez, Griezmann, De Jong. Ansu Fati, fijaos la cara de Ansu Fati. Pjanic, que ya viste los colores del Barça. Fijaos, Sergio Ramos, sus tatuajes. James Rodríguez, Gareth Bale. Sinceramente, creo que las caras están muy, muy bien hechas. Fijaos, David Silva, con la camiseta de la Real Sociedad. Coquelin, los nuevos fichajes actualizados. La cara de Cubo podría ser mejorable, pero la verdad es que increíble. Fijaos, el Barcelona de la época de Ronaldinho. Este gran Barcelona. Cuando Messi comenzó, ahí tenemos a la gallina Maxi López. Larsson, el número parece que está un poquito mal. El dorsal. Bueno, el gran Sepchenko. Aquel Milan increíble de Sepchenko. Hay equipos leyenda en este parche. Y la verdad es que es algo increíble. Ver esto en PES 2013, la verdad es que me ha emocionado. Yika Hadji. Y aquí tenéis la Champions. La Libertadores. Y los modos de juego Master League, Become a Legend. Y la Master League en línea también estaba por ahí. La Copa del Mundo de Qatar 2022. También la podemos disputar. Y aquí está, chicos, el menú. El fondo es de PES 2020. Hay algunos cambios. Evidentemente, respecto a PES 2013. Este parche cambia mucho las cosas. Parece otro PES 2013 completamente diferente. Y la verdad es que ver esto ha sido una sensación de emociones. La verdad es que indescriptible, de verdad. No puedo deciros cómo me siento después de ver esto. PES 2013. Fijaos la iluminación. Los estadios. Los nuevos peinados que os los voy a mostrar a continuación. Pero fijaos la iluminación. Fijaos las animaciones. Me parece algo espectacular. Con tatuajes. Los jugadores están con tatuajes. Fijaos la jugabilidad, chicos. Porque la iluminación es espectacular. Ahí yo con Messi. Ahí me ha recordado un poquito al FIFA 21. Cuando se la cambia de lado. Y lo hace muy rápido. Pues aquí me ha recordado un poquito a FIFA 21. En ese aspecto. Ahí tenemos a Messi con el tatuaje en el brazo. Aquí el tiro libre, chicos. Pues lo iba a fallar. Pero esto sirve para mostraros el PES 2013 a un nuevo nivel. Increíble, de verdad. Para mí, este PES 2013 con todo actualizado, para mí sería el mejor juego. Solo mejoraría los gráficos porque evidentemente es PES 13. Y aquí estáis viendo a Bradison. Pues atención, chicos. Porque Bradison se retiró en Holanda. Se fue a vivir a Holanda. Y ahí tenemos al representante de Bradison negociando con el presidente del Roda JC. Intentando venderle la moto un poquito para que acepte, ¿no? Para que acepte a Bradison como parte de la primera plantilla del Roda JC. Y ahí tenemos la creación de Bradison. Hice todo esto porque, me preguntaréis muchos de vosotros. Pues porque quería rememorar viejos tiempos. Crear a mi nuevo personaje. Y revivir esos tiempos en los cuales, joder, me lo pasaba súper bien con el PES en V-Coma Legend. Fijaos que hay un montón de peinados nuevos, chicos. Fijaos los peinados. Muchos de ellos nuevos. Este es bastante extravagante. Pero la verdad es que hay un montón de peinados nuevos. Este parche contiene un montón de cositas nuevas que están bastante bien. Que le dan, en este caso, un lavado de cara al juego. Y no me digáis que esto, la verdad, no mola. Anda que no. Es que es una pasada. Es una pasada la cantidad de peinados. Han quitado los peinados, esos chorras que había. Y han puesto estos, que la verdad, son muy chulos, además de modernos. La sensación que tuve al crear a Bradson y volver a PES 2013, al V-Coma Legend más grandioso que ha existido hasta el momento. Ha sido para mí... Increíble, de verdad. Increíble. Es que no encuentro otra palabra. Brutal. Para mí, volver a iniciar este V-Coma Legend, que para mí fue el mejor V-Coma Legend de toda la historia. Ha sido una mezcla de sensaciones que para mí son indescriptibles. No os puedo explicar realmente qué sentido al crear a Bradson. Al darle vida a este jugador. Y para mí, cada cosa que hacía, incluso modificarle, pues esto que estáis viendo en pantalla, todo, o sea, ha sido realmente emocionante. Aquí está. Llegamos a un acuerdo, al final, con el presidente del RODAJC. Y veremos a Bradson en la Eredivise 55 de media. Voy a ser un delantero que le guste regatear. Un delantero centella, un delantero rápido, un delantero habilidoso. Y ahí tenemos al representante que me desea suerte para los primeros partidos, sobre todo. Llegó el momento, y ahí está Hitler, que me presenta en la rueda de prensa. Bueno, fijaos, ahí está Bradson, presentado en rueda de prensa. Ilusiones al máximo. Bradson que, fijaos, no parte como favorito en la delantera. Y aparte, pues soy la tercera opción de lateral. Ya me dirás tú, de lateral, cuando soy delantero. Pero bueno, bien. Bueno, chicos, pues ahí estáis viendo la plantilla del RODAJC. Juega con un 4-4-2, parece ser un rombo. Y todas las plantillas están actualizadas hasta el mercado de 2020, de este verano. ¿Vale? Así que, bueno, ojalá que salga otro parche. Y, pues, se lo pueda meter para actualizar todo a este año, 2021. Pero está casi todo actualizado. Solo faltan los fichajes que se vayan produciendo en este mercado de verano. Fijaos, ahí está la reunión RODAJC. Entrenando muy duro, entrenando fuerte, preparándose el equipo para iniciar la temporada. Y Bradson que tiene que ponerse las pilas para intentar hacer historia en el RODAJC. Tienen que marcar mínimo 10 goles y dar 5 asistencias. Hasta que no cumpla ese reto, no voy a poder salir de Holanda. Y aquí me dijo a la tienda, ya que puedo, en este caso, gastar mi sueldo de futbolista, pues, voy a la tienda y compro una mejora. Así que, el sueldo de futbolista, pues, en este PES, sirve para algo. Yo gano un sueldo y el sueldo me lo gasto en la tienda. Para poder comprar mejoras, comprar cosas. Está realmente muy bien. Bueno, chicos, hemos llegado al final del vídeo. Y esto lo hice, básicamente, porque me trajo mucha nostalgia. Y no sé, realmente, si queréis que haga una serie o no. Lo dejáis en los comentarios. Y, sobre todo, el apoyo que me dejéis en el vídeo va a ser fundamental para iniciar una serie o no. Depende. Un saludito, chicos. Hasta la próxima.